Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy voy a comentaros la saga de El Exorcista. La película original de El Exorcista es una película dirigida por William Friedkin basada en una novela de William Peter Blatty en 1973. Esta película de El Exorcista es una de las grandes obras maestras del cine de terror. Para muchos críticos especializados incluso la consideran como la mejor película de terror de la historia. Bien, en ese aspecto quiero decir que, por ejemplo, a mí si me preguntaran cuál es para ti la mejor película de terror de la historia o cuál es tu película de terror favorita, porque pueden ser distintas, a lo mejor consideras una película como la mejor película de terror de la historia por diferentes motivos, pero no tiene por qué ser la misma que sea tu favorita, a lo mejor no es tu favorita, tu favorita es otra por otros diferentes motivos, pero reconoces que esa es la mejor por esos motivos, dices, pues esta es la mejor, considero que es la mejor película de terror de la historia aunque me gusta a lo mejor más esta otra por estos otros motivos. Pero a mí si me hicieran esa pregunta, tanto una como la otra, tanto si me dicen cuál es para ti la mejor película de terror de la historia o cuál es tu favorita, me sería imposible responder. Y yo creo que el que es realmente apasionado, un apasionado del cine de terror, es una pregunta imposible de responder porque hay tantas películas que me encantan, que me apasionan, tantas grandes obras maestras que se merecen ese puesto tantas grandes obras maestras que se lo merecen, se lo merece el exorcista, se lo merece el resplandor se lo merece la matanza de Texas, se lo merece la noche de Halloween, se lo merecen 20.000 películas se merecen ese puesto ¿a cuál pones en ese puesto? Incluso películas se han nombrado películas más conocidas, pero hay películas más desconocidas que no son tan conocidas dentro de lo que es genéricamente, pero sí para el apasionado al cine de terror que ha visto tanto, tanto y tanto cine de terror, hay películas que son grandes obras maestras y no son tan conocidas para el público general como pueden ser, por ejemplo, a nivel personal para mí En la boca del miedo, que es una película que es una grandísima obra maestra del terror nunca me cansaré de elogiar a esta película, me apasiona, siento una auténtica debilidad y pasión por esa película El más allá de Lucio Fulci, Inferno de Dario Argento que es la segunda parte de Suspiria Inferno, por ejemplo, pues no es tan conocida y muchísimas más también que no son tan conocidas, como digo, por el público general pero para el apasionado del cine de terror también las considera grandes obras maestras Entonces hay tantas películas que se merecen ese puesto que a mí por lo menos me es imposible elegir una porque yo considero que hay un techo donde llegan las obras maestras Para mí, en mi escala de valores de una película están las películas que son malas no me gustan nada, son bodrios luego están las películas regulares que llegan a ser malas pero tampoco llegan a ser buenas llegan a estar en un término de se deja ver a uno a otro Dentro de las regulares, pues está la regular tirando a mala esa suele ser malas pero que por algún motivo te distraen, te parece entretenida y bueno, pues es pasable no llega a ser para ti mala del todo aunque en realidad lo sea y de las regulares, perdón, tirando a buenas esta quiere decir que son películas buenas pero no te llegan a matar no llegan a tener ese algo que te la haga considerar como buena película y luego están las buenas películas una película que dices, me ha gustado mucho, es muy buena película y ya por encima de eso están las grandes obras maestras que pasan a un nivel superior entonces de ese nivel superior ya no hay más nada arriba y arriba ya no hay nada más o sea, es como digo, el techo, ya ha tocado techo y ahí están un montón de películas de todos los tiempos siempre han habido obras maestras del terror y siempre las habrán, está claro pero no hay ninguna que supere la otra o sea, están todas a ese nivel, a esa altura son todas igual de buenas o sea, el resplandor no es mejor que el exorcista es igual de buena que el exorcista o igual de buena que puede ser la matanza de Texas la noche de Halloween, en fin las que he mencionado antes y muchas otras que puedo mencionar ninguna es mejor que la otra ahora ya depende de, y esto es subjetivo de cada persona de que una persona diga bueno, pues a mí me gusta un poco más esta aunque son igual de buenas pero a mí me gusta más esta porque me ha llenado más la película me gusta un poco más el género que ha tocado o la interpretación de los actores la dirección, etcétera, etcétera pero no significa que una sea mejor que la otra entonces para mí es una pregunta que sería imposible de responder porque hay tantas y tantas películas tan maravillosas que me encantan incluida esta del exorcista que me es imposible decir una y yo creo que quien nombre a lo mejor una como su gran favorita no sé, yo creo que el gran apasionado no puede nombrar una como la mejor puedes dividir en subgéneros porque es que también hay un montón de subgéneros no es lo mismo una película de hombres lobos que una película de vampiros que una película de casas encantadas que una película de exorcismo de muertos vivientes son diferentes subgéneros un yal, un slasher, etcétera película de terror gótico son diferentes subgéneros entonces también podríamos hacer pues un top 10 yo hice ya unos vídeos con top 10 de películas de vampiros de hombres lobos de casas encantadas pues más o menos y te quedas corto, ¿no? con 10 películas pero puedes hacer más o menos una selección y por este tipo de motivos o por otro pues seleccionar por 10 películas de cada una y como digo siempre se quedan fuera muchas películas que son muy buenas pero una en general decir una que es la mejor pues es muy difícil yo podría por ejemplo poder decir pues sí dentro de las películas de hombre lobo yo creo que para mí las mejores y ahí habría un empate serían aullidos y un hombre lobo americano en Londres pero como digo es muy 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 difícil elegir una y para mí es imposible decir esta es la mejor película de terror de la historia o la que más me guste a mí me encanta y me apasiona el exorcista es una película que de todos es conocida que es una gran obra maestra pero como digo más allá o en la boca del miedo me encantan y me apasionan y son películas muy poco conocidas pero a mí me fascinan también y son los grandes obras maestras en fin que simplemente categorizar una película pues como eso como una película que es una gran obra maestra una película que es muy buena y un poco quitar las etiquetas de no es que esta es la mejor no es que esta es la mejor de la historia eso como digo es muy subjetivo y también para yo creo a nivel personal que para el gran amante del cine de terror le es imposible quedarse con una puede tenerle a mucha muchísimo cariño pueden muchísimas parecerte grandes obras maestras estar ser apasionado de un montón y con cuál te decides con cuál no se puede comparar también como digo los subgéneros no puedes comparar me apasiona esta película de vampiros y esta otra película de casas encantadas como las vas a comparar habrá gente a lo mejor que le tire más un tipo de subgénero que otro le tire más el tema del terror gótico como digo eso ya también depende de la persona si ahora me dicen cuál es la mejor película de terror de exorcismos de la historia sin lugar a dudas es el exorcista es la mejor película de terror de exorcismos es la que mejor tiene el exorcismo mejor realizado en el cine todos los demás exorcismos han sido copiados y plagiados por esta película abrió un subgénero que empezó siendo una explotación hicieron un montón de películas de terror aquí en España Paul Nash hizo el exorcismo en Italia el anticristo y bueno hasta el día de hoy se han hecho un montón de películas sobre exorcismos o sea creó una explotación o sea un subgénero dentro de una explotación que lo es creó el subgénero de películas de exorcismos y como digo es una gran obra maestra del cine terror y una de las mejores películas de terror de la historia para mí dentro de las muchísimas muchísimas y muchísimas películas de terror que son grandes obras maestras y como digo las mejores películas de terror de la historia que para mí son muchísimas esta es una de ellas el exorcista grandísima película de terror y ahora ya hablando un poco de la película la película es de estas películas que tuvieron cierta polémica y aún hoy día siguen teniéndola en cuanto a esos mitos o esa maldición que dicen que tienen algunas películas como por ejemplo la profecía otra también grandísima obra maestra que podría estar también como considerada como la mejor de la historia o sea también está dentro de las grandes obras maestras del terror es que podrías poner en ese podio a un montón porque es que están todas ahí arriba o poltergeist también podría también está ahí arriba o sea también la podrían nombrar porque está ahí arriba esas dos películas pues tuvieron durante el rodaje en la profecía murieron un part creo que de los guionistas o de los productores no lo recuerdo bien durante el rodaje de las tres películas de poltergeist pues en la primera después del rodaje murió la hermana mayor de Caroline que la asesinó su novio luego en la segunda parte cuando finalizó murió el hombre el indio y el hombre este que hace de predicador también luego en la tercera parte también murió la niña murió Caroline al final de la película al final del rodaje por una extraña enfermedad en fin tuvo esa esa polémica de que había una maldición y tal y el exorcista pues no está extenta de esa polémica o sea durante el rodaje de la película murieron nueve personas entre ellas dos de los actores de la película aquí tengo los nombres anotados que son el actor John McGowan y la actriz Basiliki Basiliki Mariaros Basiliki Mariaros entre otros que murieron en la película y en fin el escritor William Peter Blatty escribió la novela en el año 1971 dos años antes de que William Friedkin dirigiera la película y se basó en una serie de exorcismos de los más famosos que hubieron a nivel nacional en Estados Unidos sobre todo en un exorcismo que se supone que era de un joven llamado Ronald en Maryland que tuvo muchas repercusiones en Estados Unidos fue un exorcismo muy famoso bueno escribió el libro un poco basándose en ese exorcismo pero cambiando el personaje de un chico por una chica y ya comentando la película pues bueno William Friedkin dirigió la película y hizo una como digo una de las grandes obras maestras del cine de terror una de las obras cumbre del cine de terror que ha pasado a la historia y que es y que ha sido vamos insuperable porque todas estas obras maestras del terror como también El resplandor como también La noche de Jalob La profecía La matanza de Texas etcétera etcétera son insuperables porque han llegado como digo a lo más alto a tocar el techo de lo que es ser una obra maestra el techo de la gloria por llamarlo de alguna manera por ponerle un nombre William Friedkin bueno pues lo que hizo o sea lo bueno que tiene esta película y por qué funciona tan bien porque la película en realidad es de las pocas películas de terror que tienen Oscars fue nominada a 10 Oscars y ganó 2 al mejor guión adaptado y al mejor sonido otras películas de terror que tienen Oscars también grandes obras maestras son La semilla del diablo por ejemplo La mosca la de David Cronenberg que ganó unos efectos especiales o sea un Oscar a los mejores efectos especiales en fin o sea que han habido también es que son tantas las películas que me apasionan que como elegir una es que como elegir una no sé y también muchísimas que les tengo un cariño muy especial en fin si funciona tan bien la película del exorcista es porque no es que te presenten a una niña que dicen bueno pues está poseída por un demonio vemos toda la parafernalia de lo que está sucediendo de como hemos visto en tantas películas que se contorsiona hablan en otros idiomas van los curas intentan exorcizarla tal y cual no aquí es el drama familiar que se vive pero muy bien enfocado a lo que es el terror que genera esa tensión que vive la familia porque lo primero es que en la vida se había visto una niña poseída o sea el tema de una persona que está poseída y sobre todo ya no una persona adulta estamos hablando de una niña una chica que tenía entonces en la película creo que dijeron 14 años la actriz Linda Blair que es la que hizo el papel de Regan entonces todo ya ese tema de ver una niña contorsionándose de esa manera blasfemando cómo le va cambiando la piel cómo va realizando cosas movimientos que no son naturales se va hablando de una manera que no es natural en una persona movimientos que no son normales que los haga un ser humano es la primera vez que se había visto en el cine y eso fue un gran impacto entonces luego ha sido repetido hasta la saciedad pero es que era la primera vez que veíamos eso en el cine una niña contorsionándose de esa manera moviéndose de esa manera como poco a poco pues como digo va convirtiéndose como en una criatura como en un ser demoníaco y el drama como digo familiar porque las interpretaciones son excelentes ya no solamente la interpretación de Linda Blair que hace desde poseída que no ha habido ninguna interpretación de una persona poseída igual que la de Linda Blair o sea todas las demás han copiado han imitado a lo que hizo Linda Blair por primera vez en el cine pero también es la madre es todas las personas que envuelven a esa familia la ayudante de la madre o sea todos viven un gran drama familiar los criados todos y eso son unas interpretaciones increíbles la madre hace un papelón increíble vemos como digo ya no el saber de que porque si en un principio sabes que esa persona está poseída es como que bueno ya sabes la respuesta ante el mal que tiene un hijo tuyo una persona a la que quieres con todo el alma bueno tiene una enfermedad mental vamos a tratarla esto o está poseída vamos a llamar a unos sacerdotes a ver si pueden hacer algo un exorcismo lo que sea pero ya tienes una respuesta pero es que aquí no tienes esa respuesta o sea no saben lo que le pasa van a unos médicos le hacen 20.000 pruebas el cerebro está bien todo está bien empiezan a tener hipótesis bueno puede ser del lóbulo tal pero es que la madre está diciendo pero como se va a saltar de esa manera como se mueve de esa manera es que está haciendo cosas que un ser humano no puede hacer esto no es normal y todo intentan racionalizarlo los médicos no porque las personas que tienen este tipo de padecimientos mentales pues logran tener una gran fuerza esa gran fuerza puede hacer que parezca que hagan cosas sobrehumanas pero son normal y tal pero a la vez no le ven nada en el cerebro y venga pruebas y venga pruebas y no sacan nada y todo son hipótesis y venga medicación para tratarla y la medicación no hace nada y entonces es la impotencia que tienes de ver como como poco a poco su hija va decayendo en un abismo en el que no sabe realmente lo que sucede ya no sabe ni lo que pensar y no logran los especialistas los expertos en hacer nada pasan de los médicos a los psiquiatras y como digo un montón de pruebas y un montón de medicamentos y no le hace absolutamente nada y cada vez esos fenómenos sobrenaturales de una persona poseída son más evidentes y la madre ya está comprobando de que eso no es normal pero incluso los médicos viendo algunos de esos fenómenos sobrenaturales no son capaces de ver un poco más allá de sus ojos e intentan racionalizarlo aunque no eso tiene que ser de la mente porque la mente puede lograr muchas cosas puede lograr que la persona tenga una gran fuerza puede hacer que parezca que hablan otro idioma en fin intentan todo racionalizarlo y la madre ve cada vez ese sufrimiento que va hundiendo cada vez más a su madre y a toda la gente que rodea a esa niña y luego por otra parte tenemos como dos historias paralelas tenemos la historia de ese sufrimiento familiar que vive la familia de Rigan con todo lo que está pasando y todos los estudios que están haciendo los médicos que ya se ven incapaces de poder ayudar a esa familia porque no dan respuesta ya no saben qué más pruebas hacer ni los médicos ni los psiquiatras qué más decirle ni qué solución darle porque no saben ellos lo que tiene esa niña solo son hipótesis lo que tiene y las hipótesis al final todas van cayendo pero no quieren ver de que pueda haber algo sobrenatural en esa niña entonces tenemos luego la historia paralela del padre Carras Demian Carras que tiene una crisis de fe es un sacerdote que ejerce como psicólogo o psiquiatra como psiquiatra de la iglesia y entonces pues su madre está muy enferma tiene demencia senil no tiene más remedio que llevarla a una residencia para ancianos que sufren demencia pero claro es una residencia pues como muy pobre como muy no sé como que no no tienen calidad de vida las personas que están ahí dentro pero claro él no puede pagar con el dinero que gana como sacerdote no puede pagar una residencia de pago entonces es un poco ese conflicto esa falta de fe que está teniendo si yo hubiera sido seguido mi carrera como psiquiatra y hubiera sido psiquiatra tendría ahora más dinero y podría ocuparme mejor de mi madre en un centro privado etcétera etcétera pero por culpa de la religión resulta que tengo que llevar a mi madre que no la lleva a él la lleva un hermano de la madre un tío suyo a una residencia de estas la mujer está muy mal y luego la saca de ahí la lleva a su casa intenta cuidarla intenta hacer lo correcto pero la mujer cada vez va a peor a peor la crisis de fe de él va cada vez menguando más la madre muere y la crisis de fe de padre Carras baja en absoluto entonces tenemos como dos historias paralelas la historia del sufrimiento de la familia de 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 que poco a poco esa mujer como va viendo que hay algo sobrenatural o sea su fe en realidad va creciendo mientras que por otro lado la fe del padre Carras y la historia que le sucede al padre Carras con su madre la fe del padre Carras va disminuyendo o sea la fe de unos crecen por desgracia por el por un suceso que es realmente un suceso un suceso desgraciado mientras que por otro suceso desgraciado la fe de otros como del padre Carras de un sacerdote va disminuyendo al final es el mismo padre Carras el que tiene que ayudar a realizar ese exorcismo junto con el padre Merrin interpretado por Max von Sydow que lo caracterizaron para que pareciera mayor que al principio de la película hay un prórrogo un prórrogo genial en el que apenas hablan y lo poco que hablan hablan en árabe está traducido pero que genera una gran tensión ya que el padre Carras digamos que descubre un lugar donde se encuentra el mal donde se encuentra como una especie de por decirlo de alguna manera de lugar en el que adoran a un demonio hay una estatua de un demonio y ese mal es como el lugar en el que se encuentra ese demonio y está impregnado por la maldad de hecho que está reflejado en la lucha que se ve con dos perros ahí como que en ese lugar incita a la violencia incita a la maldad entonces una película no se explica bien pero te hace ver como que esa especie de demonio que el padre Carras ya encontró allí es el que posee a Regan y por eso Regan es como que nombra al padre Merrin no lo he dicho antes al padre Carras es el padre Merrin el que está ahí en Irak Regan nombra al padre Merrin sin conocerlo de nada porque el demonio que tiene dentro ya lo conocía de Irak de haberlo visto en las excavaciones de Irak entonces es el padre Merrin el que va a realizar el exorcismo y luego tenemos al lado como ayudante al padre Carras que tiene una gran falta de fe y eso es algo que va a utilizar el diablo el padre Merrin se lo dice el diablo es alguien mentiroso te va a intentar engañar va a intentar debilitar aún más la poca fe que te está quedando pero tienes que tener fe tienes que hacer eso una fuerza de voluntad para que el diablo no te coma no te engañe porque él va a utilizar verdades mezcladas con mentiras para ir poco a poco hundiéndote y al final bueno pues es el exorcismo como digo el mejor exorcismo que se ha llevado a cabo en el cine imitado hasta la saciedad y bueno pues esta película fue un grandioso éxito porque como digo es una maravilla genera una gran tensión durante toda la película y ya no por las escenas en las que se ve a Reagan realizando pues esas contorsiones o moviendo o girando la cabeza o echando el vómito verde sino por esa tensión que se vive dentro de ese drama familiar más aparte la gran historia que tiene por otro lado el padre Carras y esa falta de fe el exorcista en realidad es el padre Merrin solamente se ve dos veces en la película al principio en Irak y al final esa aparición magistral en el coche cuando baja y llega a la casa cubierta de niebla como una especie de de lugar que ya se ve como maldito como la maldad que impregna ese lugar y el estar bajo esperando con el maletín es una de las escenas más icónicas del cine de terror esta película tiene como todas las grandes obras maestras del terror escenas icónicas y recordadas dentro de lo que es la iconografía de películas de terror igual que la escena de la ducha de Psicosi la escena del armario de la noche de Halloween la persecución de cara de cuero a esta a Marilyn Valls que va corriendo con la sierra mecánica detrás en fin son escenas realmente icónicas dentro del terror y esta película las tiene escenas pues de cuando baja la escalera hacia atrás empieza a echar sangre por la boca el giro de la cabeza los vómitos etcétera todas son escenas que se han quedado icónicas dentro del cine de terror aunque la de la escalera creo que fue luego un añadido que no salió en su día y luego creo que fue ya en el corte del director creo que la pusieron pero en fin y esa escena del padre Merrin bajo de la casa es una escena pues también de las conocidas que han quedado en la memoria de todo el amante del cine de terror la película fue un gran éxito de hecho que fue la película de terror más exitosa de la historia hasta hace poco que llegó el remake de It que la superó pero esta fue la película de más éxito de la historia lo que es dentro del cine de terror no porque hay también otra variante que es la película que más beneficios ha dado beneficios significa que ha costado muy poquito y ha ganado tanto que sus beneficios han sido los mayores en ese aspecto hay otras que la superan La noche de Halloween o La matanza de Texas La noche de los muertos vivientes la superan recientemente la que se quedó como película de terror que más beneficios había dado es la tercera de Paranormal Activity pero lo que es a números gordos la que más ha ganado de la historia es hoy día el remake de It pero en su día fue la de Exorcista y bueno pues claro una película que tiene un éxito tan brutal pues se necesitaba de una segunda parte querían explotar más una segunda parte William Friedrich no quiso volver a realizar ninguna película William Peter Blatty tampoco quiso escribir ningún guión ni nada entonces esperaron cuatro años y en 1977 después de haber habido ya explotaciones de la película del Exorcista y tal pues vino la segunda parte del Exorcista dirigida por John Burman que ya había dirigido la película esta de Defensa que la estaba de John Boyce con con Barreynos pues un director cogieron a un director de nivel porque claro necesitaban para una segunda parte de una película de tal magnitud necesitaban alguien de nivel cogieron a un director que tuviera bastante nivel para hacer la película se gastaron un presupuesto mucho mayor que el de la primera película aquí por decirlo de alguna manera tiraron la casa por la ventana y bueno contaron pues de nuevo con Linda Blair de nuevo con Max von Sydow y contaron también con un actor de la talla de Richard Barton para la película entonces teníamos una película con un buen director teníamos una película con un presupuesto muy holgado para hacer una película de terror tenía un presupuesto muy holgado y contamos con un gran reparto de actores repitiendo actores de la primera película sin embargo la película fue un desastre la película fue un auténtico desastre la película es una basura una basura la película es para mí de las peores secuelas que se han hecho en la historia o sea secuelas como digo casi siempre generalmente la original es superior a la secuela pero muchísimas secuelas muchísimas llegan a ser buenas secuelas algunas llegan casi al nivel de la original y otras llegan al nivel o la superan esas son menos pero la mayoría son secuelas dignas de la original pero esta secuela es una basura entra dentro de las peores secuelas del cine de terror como es la secuela de aullidos o la de las colinas tienen ojos pero por lo menos aquellas no se tomaban en serio es que esta película se toma en serio esta película es una película que intenta ser argumentalmente mucho más compleja que la anterior y se cae en redondo se intentó pasarse de listo este director y la película cayó por completo aquí primero vemos una premisa que en el principio era bastante interesante o sea se supone que la memoria del padre Merrin que porque muerden en la primera película tanto el padre Carras como el padre Merrin esto no son spoilers es una película del todo conocida y entonces intentan investigar un poco encargan a otro sacerdote que es interpretado por Richard Barton la investigación de a ver si ese exorcismo fue real porque como que la memoria del padre Merrin está manchada porque piensan que se ha suicidado eso es un pecado para los sacerdotes o que había entrado incluso hay rumores de que había entrado en un culto satánico entonces lo mandan a este cura para que investigue entonces va a ver a Regan que se encuentra trabajando en un centro para niños que tienen problemas de autismo por ejemplo o sordera y tal problemas para relacionarse y ella ya está bien pero como que a veces tiene pesadillas a veces escucha voces la premisa no está mal la investigación y tal bueno no está mal pero luego ya empieza todo a decaer lo primero sacan una máquina rara que es una máquina como de hipnosis que realizan una regresión en la que como que se intercambian las mentes lo que si le ponen a Regan en los aparatos y a una chica que es la que lleva al centro una mujer también esos electrodos y es como que esa mujer puede ver lo que ve Regan en su mente lo que recuerda a Regan de aquella noche lo puede ver ella luego también se la pone el cura el Richard Barton un rollo patatero lo de la regresión esa sale varias veces y tampoco es que tenga una gran relevancia para la película así para sacar información de lo que sucedió esa noche luego resulta de que como que van más allá y descubren que el demonio que la poseyó es un demonio africano llamado Basusu y que ya poseyó el padre Carrey ya se enfrentó a él hace un montón de años poseyó un niño llamado Kozumu o algo así no me acuerdo el nombre en África y expulsó a ese demonio y luego resulta que al expulsarlo como que el chaval antes se tenía como una especie de don que podía sanar a la gente y luego al expulsarlo como que logró crear un poder de que podía repeler a ese demonio ese Basusu entonces este viaja a África al cura para ver al chaval y que le explique como podía como puede él eliminar a ese demonio del todo porque piensa que está como aletargado dentro de Rigan y que algún día puede despertar y quiere eliminarlo del todo y entonces le dice como puede quiere ir ahí para que le explique pues un poco como eliminarlo se descubre que este demonio posee a gente que tiene un don este chico tiene un don Rigan también resulta que tiene otro don y entonces son como seres puros intenta como pervertirlos los posee para pervertirlos o un rollo así todo el rollo en África luego un rollo de las langostas como que ese demonio maneja las langostas para que se coman las cosechas aburrida lenta no es que tenga un ritmo pausado una cosa es la diferenciación yo lo diferencio entre ritmo pausado y película lenta una película lenta es una película que carece de ritmo esta película carece de ritmo se te hace pesada encima es larga no ves que avance la historia mientras que la primera tiene un ritmo pausado grabar viendo y te va gustando tiene un ritmo que va ingresiendo hasta el final esta es un ritmo que parece que no avance va lenta va sosa no va avanzando lo que es hasta el final de la película entonces tenemos deshace tediosa muchas imágenes están muy bien rodadas imágenes en planos aéreos se nota que ha habido un buen presupuesto un gran presupuesto y está bien empleado en los planos la dirección es buena pero no todo no todo es planos y dirección no todo es ver la grandiosidad desde las escenas en África desde arriba y tal sino tienes que darle un ritmo narrativo que pueda la película ser vista sin que se haga tediosa sin que se haga aburrida es que esta película carece totalmente de ritmo a veces estás hasta perdido no sabes ni siquiera los motivos por qué pasa esto por qué pasa lo otro es como que el guión no sé no es un buen guión es como que creo que tuvieron escribieron el guión varias veces o algo de eso al final el borrador que se quedó no tiene lógica hay muchas cosas que la ve no sabes por qué va a África a ver a este chico que lo interpreta cuando es mayor el actor este James Earl Jones el tío no le dice no se quedara langosta no le da como una explicación luego vuelve a América va a ver a Rick nace otra vez el rollo de la regresión sin ton ni son luego parece que está poseído el Richard Burton no sé una película muy muy mala muy mala incluso al final que lo quieren poner así un poco en plan espectacular porque la película mucho dinero tendrá pero o sea no tiene ni escenas de terror ni tiene nada mínimamente espectacular quitando algún otro plano al final intentan meter algo un poco espectacular en la casa con el tema de las langostas pero es todo tan tan soso tan mal dirigido tan mal llevado tan extraño tan raro que la película fue un fracaso comercial y de público la gente la crítica la napuleó claro éxito no tuvo ninguno porque es que esto es una mierda es que es una es que es un insulto a la primera película esto es una mierda la gente se iría boca a boca de decir coño no vayas a ver esto que no hay por dónde cogerla es que no hay por dónde cogerla yo no sé en qué pensaron para hacer esta secuela claro fue una ruina para la Warner ha invertido ahí un pastizal de dinero pensando que iba a sacar un peliculón y luego resulta que el director este ha hecho lo que le ha salido de ahí y ha hecho una puta mierda de película porque vamos qué cosa más mala malísima es que no merece la pena hablar más el hereje es que le llama exorcista 2 el hereje porque es una herejía la verdad lo que han hecho con esta película en fin dejaron el tema durante muchos años porque claro ya después de este fracaso pues no se atrevían a meter mano ahí y en el 90 pues hicieron la tercera parte del exorcista y esta vez contaron con el escritor de la novela original William Peter Blatty que había dirigido una segunda o sea había escrito una segunda parte de la novela llamada Legión en el año 83 entonces dijeron bueno pues adapta tú la segunda parte de tu libro que ya se hizo la primera en la película y haz tú la película diríjela tú y quién mejor que el que ha creado la historia para dirigirla entonces esta película digamos que gana muchos enteros a mí me gustó bastante no llega por supuesto al nivel de la primera pero sí que me gustó bastante porque se distancia mucho no quisieron hacer lo mismo y se distancia mucho de lo que es la primera película la segunda también se distanció en plan malo pero esta lo hizo en plan bueno entonces hicieron una película para mí que está bastante bien una película que yo la considero una buena película no una grandiosa película no una obra maestra pero sí una buena película y yo creo que es lo mejor que pueden hacer en esta nueva película que van a hacer del Doctor Sueño basada en la novela de Stephen King que es la novela de la segunda parte del Resplandor yo creo que lo mejor que pueden hacer es alejarse un poco de lo que hizo Stanley Kubrick porque claro si intentan volver a meter lo del Hotel Overlook lo de Jack Torrance y todo ese tema van a quedar muy mal porque la primera el Resplandor es una gran obra maestra y eso es intocable entonces van a quedar muy mal si intentan seguir el camino por ahí pero si hacen algo totalmente diferente alejándose de esa temática pueden hacer una película que esté bastante bien aunque yo he visto el tráiler y a mí no me ha gustado nada pero bueno habría que ver la película para opinar y esta tercera parte vemos eso que se aleja mucho de lo que es la película original y es de agradecer no intento imitarla y conseguir un producto como digo bastante decente aunque tan bien fue un fracaso de taquilla y la crítica también la vapuleo para mí sí que me parece bastante mejor que la segunda tampoco hacía falta forzarse mucho para eso y llegó a tener un nivel que está bastante bien la película entramos dentro de lo que ya es una mezcla entre cine de terror y thriller policíaco un poco lo que se puso de moda en los 90 con películas que vinieron después esta sería una pionera con películas como el silencio de los corderos o seven en fin todo ese thriller psycho killer y tal que vino y que se puso muy de moda en los 90 pues ya esta película ya empezó un poco a tomar esas notas mezclando esa temática con el cine de terror y está muy bien de hecho que podía ser una película independiente o sea quitando que que tiene que volvemos a tener a personajes recuperamos al de Demian Carras de la primera película esta precisamente podía haberse titulado Legión y no tiene nada que ver con la primera película con la del exorcista o sea es una película que se podía ver completamente independiente quitando ya la parte final que vuelven un poco pues por el tema comercial ya con el tema del exorcismo esta vez se le hace el exorcismo un hombre ya no es una niña ya tenemos a Demian Carras que va a ser exorcizado pero lo que es la trama está muy bien tiene un ritmo pausado que no lento como la segunda parte que era tediosa esta es un ritmo pausado pero que la vas viendo y va generando un suspense una tensión tiene planos muy bien logrados algunos de los planos incluso me recordaron a John Carpenter tiene algunos planos puntuales que están bastante bien rodados al final tiene un par de escenas de terror de sustos que están muy bien conseguidas que recuerdan incluso a estas escenas que hace James Wayne James Wayne perdón en las películas estas de conjuro y todo eso pues me recordaron bastante en plan plano fijo parece que no pasa nada pero ahí detienen tensión detienen tensión parece que va a haber el susto no lo hay hasta que aparece un susto susto bastante bien trabajado tiene esta película lo que es en el tramo final y bueno es como digo una película que está bastante bien tenemos al actor George C. Scott un actor bastante bueno el que hizo la película desaparecido en China otra también de las grandes obras maestras del terror que es al final de la escalera y es bueno es un gran actor que lo tenemos aquí haciendo de detective tenemos un asesino en serie que está está matando personas que tiene un modus operandi por eso lo comparo con películas como El silencio de los corderos o más bien incluso Seven tienen un modus operandi es asesino mata de esta determinada manera y claro ese asesino es un asesino apodado Géminis se supone que lleva muerto durante 15 años que lo mataron en la silla eléctrica entonces ¿cómo puede ser que haya vuelto ese asesino? ¿que acaso tenía un cómplice? un imitador no puede ser porque la policía nunca reveló el modus operandi de este asesino y mata igual cortando el dedo índice de la mano derecha creo que era y ponía el símbolo de Géminis en la espalda grabado en las víctimas entonces tiene el mismo modus operandi también creo que les cortaba la cabeza y la sustituía por por un santo o alguna movida de esas no me acuerdo entonces ¿cómo puede ser? o tenía un cómplice o ¿qué pasa? porque el tipo se lo cargaron en la silla eléctrica entonces tienes ahí ese misterio luego resulta que descubren que hay un tipo en un centro psiquiátrico que lleva 15 años encerrado ahí que estaba como en plan catatónico lo encontraron vagabundeando y resulta que es el padre Carras pero el padre Carras había muerto en la primera película pues resulta que en realidad no había muerto había sobrevivido y el espíritu de este de este asesino que interpreta el actor Brad Dourif el que da la voz a Chucky al muñeco diabólico es el Charles Lee Ray el asesino que su espíritu entra dentro del muñeco diabólico es el que hace aquí de asesino Géminis que cuando el policía habla con el padre Carras vemos en un principio que es el padre Carras el actor que hace del padre Carras y son miles y luego vemos de repente que el policía él sigue viendo al padre Carras pero nosotros vemos al actor Brad Dourif que hace una interpretación excelente y bueno digamos que es como que el diablo se quiere vengar del padre Carras por el exorcismo que hicieron a Riga ahí es donde está la conexión con la primera película y entonces introduce el espíritu de este asesino cuando lo mataron en la silla eléctrica en el cuerpo de Damian Carras cuando Damian Carras logró sobrevivir a esa caída por las escaleras pues claro tenía el cerebro tan dañado que se encontraba en plan catatónico lo encontraron vagabundeando lo metieron en ese hospital psiquiátrico y ahí estuvo 15 años hasta que recuperó de nuevo pues las facultades mentales pero ya con el espíritu dentro de este asesino como logra matar desde dentro de la celda porque también el diablo digamos que le ha dado un don de poder digamos no sacar su espíritu e introducirlo en otras personas en poseer a otras personas sino como desdoblar su espíritu de alguna manera y poseer a otras personas por eso se llama legión porque en realidad no es uno son muchos que tienen una sola conciencia como que una sola conciencia mueve a un montón de personas mueve a un montón de entes malignos entonces el mismo dentro de una sola conciencia puede dominar a más conciencias poseer a más personas y cometer así los asesinatos que cometió hace 15 años esta vez a manos o digamos el motor sería el cuerpo de Demian Carras de un sacerdote es la venganza que peor daño le puede hacer a un sacerdote que ser el instrumento de un asesino en serie esa es un poco la venganza del diablo por el exorcismo que le hicieron a Reagan y es una película como digo que está bastante bien no es una gran obra maestra ni mucho menos pero una película que para mí es una secuela muy decente hubiera estado mejor esta como segunda parte y haber obviado la segunda que haber hecho el esperpento que hicieron con la del hereje pero como fue un fracaso en taquilla y también la crítica no le gustó mucho pues pasaron muchos años hasta el 2004 2005 no lo recuerdo bien en que hicieron ya es que podían haberlo dejado así la verdad es que yo no entiendo también los productores quieren ganar dinero entonces ves que una película tiene mucho éxito pero luego ves que la segunda es un fracaso la tercera es un fracaso aunque aquí creo que invirtieron algo menos pues déjalo ya si vas a hacer mal y van a fracasar para qué vas a hacer mal pero bueno como quieren siempre a ver si pueden sacar dinero y no tienen ni idea pues pasaron todos esos años y entonces hicieron una precuela estaba de moda las precuelas pues hicieron la precuela la precuela la dirigió es curioso la precuela digamos que vemos es la lucha del padre Merrin la primera vez que se enfrentó a ese demonio que luego poseyó a Riga en África la película es un desastre también a mí no me gustó absolutamente nada es malísima yo creo que es tan mala como la segunda no sé bueno eso ya es mucho hablar pero casi aburrida también no tiene ritmo muy mal a mí no me gustó nada pero es curioso lo que pasó con esta película porque el director fue Paul Schroeder y cuando dirigieron la película resulta que la vieron los productores y no les gustó dijeron esto esto no vale nada esto a la gente no le va a gustar esto es aburrido esto es soso esto no tiene tirón y es verdad yo he visto la versión del Paul Schroeder este y no vale nada la película es que que te aburres es tediosa como digo es como la 2 la ves y estás aburrido ahí y estás deseando que se acabe y entonces decidieron volver a grabar otras escenas echaron a este director y volvieron a contrataron a Rennie Harlin que era un director que digamos pues estaba más acostumbrado al cine de acción entonces podía hacer escenas más dinámicas y tal lo contrataron y para rodar más escenas eliminar escenas de esta película que la rodara de nuevo Rennie Harlin y al final rodó tantas escenas nuevas que se hizo como otra película totalmente diferente o sea que hay dos rodan dos películas la de Paul Schroeder y la de Rennie Harlin la de Rennie Harlin yo no la he visto no puedo opinar pero yo creo que tampoco no sé no me llama tan bien la atención dicen que es muy como muy videocliptera mucho efecto especial mucho no sé no me llama pero se gastaron un pastizal claro rodaron dos películas se gastaron un dinero las dos las presentaron primero creo que presentaron la de Rennie Harlin y encima es que fracasaron en taquillas que se gastaron un dinero y fracasaron estrenaron la de Rennie Harlin pensaron que esa iba a triunfar y fue un fracaso y dijeron bueno pues vamos a estrenar el peñazo de de Paul Schroeder a lo mejor a la gente le gusta aunque es aburrida y claro no le gustó a nadie eso fue también otro fracaso o sea las dos las estrenaron y fueron fracasos y ya pues dejaron para el tema del exorcista hicieron una serie que hace no mucho no la he visto que creo que también la cancelaron en fin que tenemos una saga realmente caidón de cadencia para mí es una saga muy regular porque tenemos la primera una obra maestra la segunda una basura la tercera una buena película y esta precuela una película muy mala por lo menos la versión de Paul Schroeder que he visto yo o sea buena, mala, buena, mala y a nivel ya de taquilla eso ha ido para abajo o sea fue un gran éxito la primera y luego ya fracaso 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 entonces ya yo creo que no van a volver a tocar eso ya nunca o sea ya yo creo que los productores han escarmentado y van a dejarlo como está ya la cosa y bueno pues hay más donde explotar que 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 esta saga y nada ya termino espero que os haya gustado mucho el vídeo la semana que viene grabaré otro vídeo hablando de alguna película o otra saga depende espero que seáis todos muy felices y hasta siempre y hasta siempre Gracias.